Hola a todos los delfines y delfinas, bienvenidos de nuevo al canal evidentemente Bueno, soy Samuel Monca, como pueden ver, bueno, mis redes sociales ya saben, te dejo por ahí todo lo que quiera Ya sabes, activa la campanita, se te suscribes, like, comentar, compartir el canal y los vídeos y todo eso Bueno, como están viendo el título no es un clickbait, aunque el título es muy clickbait Icarli, esa serie de nuestra infancia, regresa tras 9 años Y mira, yo cuando me enteré dije, ¿cómo es esto? ¿cómo está pasando esto? Pues mira, te lo voy a contar porque se vienen muchísimas novedades para el nuevo Icarli Bueno, ¿por qué les estoy hablando? Bueno, resulta que todos recordamos el programa de Icarli Esa serie de nuestra infancia que acabó en 2012 y que contó con 6 temporadas Bueno, resulta que tras 9 años Icarli regresa y sale con este nuevo reboot Y bueno, después de 10 años, bueno casi 10 años después de 9 años Icarli vuelve con Carli, Freddy y Spencer para transmitir con el programa de Icarli Además de personajes nuevos que van a llegar a completar el elenco Y además ya podemos ver el post-trailer y post-oficial O sea, yo te digo a ti, o sea, sí, ya tenemos post-oficial del nuevo Icarli Que estará en Paramount Plus, que es una plataforma nueva Y vamos a ver el trailer, voy a mostrarles una cosita con el vídeo que les dejo conmigo Del pasado que va a reaccionar el trailer Bueno, aquí vamos a ver ahora el trailer de... Es que yo no me lo puedo ver, el trailer del nuevo Icarli O sea, en serio Yo ahora mismo estoy que... que no puedo más O sea, vamos a verlo porque ya saben que sabemos que Icarli vuelve Y claro, estoy que comentarlo y... Vamos a empezar, no sé si... vamos a verlo Porque... mira, es que yo me he quedado muy... ¿Cómo se dice esta palabra? Muy loco cuando lo vi, es como... No me digas que esto está ocurriendo, que está volviendo... Es que está volviendo un poco la época nostálgica, ¿no? De nuestra... de nuestra infancia, ¿no? Y claro, quieras o no, pues se te quedan... Se te quedas un poco locker, ¿no? Creo que vamos a empezar a verlo ya, ¿no? Bueno, tres... no, sí... Tres, dos... Uy, no sé contar Uno... Ya A ver Sí, 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 ya No me lo voy a creer No me lo creo Todos Hay que... Hay... Eh... ¿Perdona? El apartamento ha cambiado ¡Ay, qué me he meo! ¡Ay, qué me he meo! ¡Perdón! ¡No! No Para esta plataforma Parame un plus, pero... O sea, es... Mira, yo ya no puedo más con la vida Yo ya no puedo más con la vida O sea, está volviendo todo lo del pasado Un poquito nuestra infancia Y no sé, esto es un poco nostálgico Pero, oye El apartamento está cambiadísimo Pero es que vuelve y Carly Eh... Obviamente Algunos personajes han cambiado ¿Qué eres tú? Bueno, esto sale aquí Eh... Algunos personajes son diferentes Pero bueno No pasa nada Es que... Mira, yo no puedo Mira, yo no puedo, eh No puedo Les dejaré el link al trailer Seguramente en una tarjetita de información por ahí Pero es que yo no puedo, o sea O sea, el día 17 de junio Y estamos Estoy grabando este vídeo el día 10 El día 7 Y nos traigo el día 10 Que es el día del eclipse solar Bueno 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 Yo no puedo Estamos aquí de vuelta con video del... Ya he visto video del pasado Flipara muchísimo Y bueno En este vídeo Que lanzó Paramount Paramount Que ahora tiene su propia Plataforma Que es Paramount Plus En plan como Disney Plus ¿Sabes? Aparece una escena de los tres amigos Cuando realizaron la última transmisión de iCarly En el año 2012 Luce muy bien Muy antigua Con imagen Y las imágenes actuales del nuevo iCarly Tras el regreso a las cámaras Con la integración de Harp O el personaje de Harper Que fue muy criticado Que es la nueva mejor amiga de Carly Y además su compañera de cuarto Y este personaje fue bastante criticado En su momento Que yo no entiendo Claro Porque claro Sam no va a estar en el nuevo iCarly Y también un nuevo personaje que va a ser Atentos todos No puedo poner robo doble de tambores La hijastra de Freddy Esto es algo que quiero que nos expliquen En el nuevo iCarly Y a lo largo de los dos De este video De unos dos minutos Más físicamente Este trailer De hora y media Vemos como ICarly regresa de nuevo Al show de internet Como ocurre Con bastantes ocurrencias Como los momentos Del bebé Spencer Todos recordamos Y muchísimas cosas Que nos encantaron Del ICarly original Vamos a decirlo Y con momentos grabados Con los famosos aros de luz Básicamente un poco Estilo tiktok ¿No? Ya sabes Tiktok Ese mundo Aparte No sé Evidentemente No sé Es muy fuerte Como va a ser el nuevo iCarly Lo que más nos interesa ¿Cuándo se estrena Este nuevo reboot De iCarly? Pues resulta que no hay fecha De estrena para el reboot De iCarly En México Y Latinoamérica No sé cómo va a ser En España Pero En Estados Unidos En Estados Unidos Saldrá del 17 de junio No sé cuándo será En España En la plataforma De Paramount Plus O sea Vamos a tener que buscarlo Por internet Como si no O sea Y es cuestión de tiempo Que llegue Pues llegue A lugares de Latinoamérica Y de México Pero para España No lo sé No sé Cuando llegará Para España Esa es una cosa Que no sé Queremos que llegue pronto Evidentemente Porque Bueno Obviamente Te recordamos Que hay frases De iCarly Que se nos han podido quedar Pero quiero saber Cuando llega El nuevo iCarly O sea Para Paramount Plus Con el nuevo iCarly Para España Otra cosa Es que el reboot De iCarly Contará con tres episodios Con la protagonista Con los mismos protagonistas Con Carly Spencer y Freddy Quienes También van a mostrar Cómo ha sido su vida Durante estos nueve años O sea Que en nueve años Han pasado muchísimas cosas Evidentemente La vida cambia Y muchas cosas Y pasan muchas cosas Y ahora Cómo se enfrenta Pues a eso A lo que es ser adulto Que es ser un poco Una mierda Sobre todo en plena pandemia Que no tenemos trabajo Ni oportunidad de conseguir ninguno Pero el caso Pero el caso Es que vemos Cómo se enfrentan A por ejemplo También amores fallidos Inseguridades personales Sin más problemas Pero siempre con el estilo De humor Pues Cada vez caracterizado De iCarly Pero Sam Y Gibby No van a estar En este nuevo iCarly Ya lo digo No van a estar En el nuevo iCarly La propia actriz Que interpretaba a Sam Ha dicho una cosa Ella misma lo dijo Ella se encuentra Actualmente retirada De la actuación No se sabe nada Mucho de ella Bueno Lo último que supimos De ella Fue en la serie Sam y Cat Que protagonizó Juntoriana Grande Y dice que Debido a que Ella se encuentra Bastante retirada Del mundo de la actuación Debido a que Mucho de su trabajo Como serie de reptil Consideró que era Bastante vergonzoso Y al parecer Ahora se encuentra Solamente en guiones Y en cosas de esas Quiere olvidarse Un poco de su ¿Cómo se dice? De la fama Que consiguió Gracias a SeriCarly Obviamente El personaje de Gibby Tampoco va a estar Pero Básicamente La actriz Que hace de Sam No volverá Considera que Todo fue Bastante Bastante Vergonzoso A ver A ella No le gustó A SeriCarly Porque ella misma Lo ha dicho Pero bueno El caso es que No va a estar Vamos a tener El personaje De Harper Que seguramente Mucha gente La criticó A este personaje Porque era sustituir A Sam Entiendan Que si alguien No quiere volver A hacer algo Que no quería Pues no podemos Forzar a las personas A hacer cosas Que no quieran Si ha dicho Algo que no querían Y se arrepienten No podemos obligar A esas personas A que vuelvan A que vuelvan A hacer esas cosas Que no querían Y si El personaje Y si El personaje De Sam No va a estar En Estronómica Ni por Esos motivos A mi No me disgusta Es Difícil Pero oigan Es la vida Real Es la vida adulta Que es una mierda Sinceramente Así que Pues ya está Si no va a estar El personaje De Sam Seguro que El personaje De Harper Va a ser Va a aportar Su toque Persona Que aquí Criticar A que me metan Un personaje Nuevo Porque estábamos Acostumbrados Al Al personaje Que siempre estuvo Pues Yo lo digo Se callan la boca Y se acostumbran ¿Vale? Que yo ya me he acostumbrado A vivir sin Escientas Cosas No voy a decir nada Pero el caso es que No podemos Juzgar No podemos Juzgar Si el no Y Carly Va a ser así Seguro que nos va a dar Muchos momentos De risas Va a ser un Y Carly Como más Un poquito adulto Pero con el toque De humor Que caracterizó A Y Carly En sus Cuando estaba O sea que No tenemos por qué Ponernos de esa manera ¿Vale? Alarmistas Dramáticos Que yo soy un poquito Dramático también O sea que ya Yo les entiendo un poco Pero bueno Me choqueo Pero lo entiendo A ver ¿Qué me parece? Yo espero que Paramount Plus Llega a España O sea Este video lo están viendo El día del eclipse Va a estar en el día del eclipse De sol Que va a ver Se va a ver en España Pero bueno ¿Qué pienso? Quiero que Paramount Plus Llega a España Porque va a ser Trece capítulos Pero los tres primeros Van a ser el mismo día Y luego los irán poniendo Semanalmente Obviamente Me voy a esperar Aquí está la serie completa Para verla No sé ¿Qué yo pienso Del logo Icarly? Es que están trayendo No la trajeron La nueva Lissi Maguire Lo cual me cabrió un poquito Porque yo llegué a ver Lissi Maguire Pero yo quiero Esto que tengan cosas De nuestras infancias De los dos Miren en plan Como Icarly No sé A mí me parece Me parece bien Están trayendo un poco La nostalgia De esa época En la que nos habíamos Comerlo de la vida Y va a ser una mierda Evidentemente Va a ser muy diferente Al Icarly original Porque en el original Pues eran más jóvenes Estaban en la adolescencia Obviamente Y ahora va a ser Un poco más adulto Va a ser un poco Básicamente Lo que es la vida adulta Que básicamente Es una mierda Porque Nadie te enseña A gestionar tu vida adulta Y es un poco drama Pero Pero van a seguir Conservando ese Ese humor Que conserva Icarly Desde Es el humor Que tenía Icarly Que era muy divertido Y no sé A mí la verdad Yo tengo muchas ganas De verlo O sea Que Icarly Fue una de las series De mi infancia Yo tengo que hacer Un vídeo De las series De mi infancia ¿Quieren que haga ese vídeo? Déjamelo en comentarios Ojo Pero obviamente Va a ser completamente Diferente este nuevo Icarly Más adulto Pues sí Pero acostumbrarse No sé Yo pienso Yo no veo mal Este nuevo Icarly Sinceramente te lo digo No lo veo mal No lo veo mal La verdad No No La verdad Es que no lo veo mal Porque es nuevo Diferente y tal Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que Hablar de lo que viene Con el nuevo Icarly Va a ser guay O sea Ya te lo digo Y bueno Ya sabes lo que puedes hacer Si te ha gustado el vídeo Si te ha parecido bien el vídeo Pues puedes darle un like Puedes activar la camarita Suscribirte Y activar la camarita Si te suscribes Comentar Que te parece El regreso de Icarly Tras nueve años Compartir el vídeo Comparte el canal También si quieres Puedes Cuídense mucho Pero no déjense mucho Con el toque vacunarse Se vacuna Que ya las cosas Están bajando Y Que no sé Qué más Te iba a decirles Ah Nos vemos El domingo Con un nuevo vídeo Bye